Para Misiones, gasoductos, ampliaciones de Asileta, Caraví, Panambí, digo, el DENGA, buenos anuncios para Misiones, concretamente. Sí, la verdad que observamos que hay un respeto hacia las demandas que son de todo el pueblo misionero, hay un respaldo a la cobertura necesaria, energética, al tema del gas, hay un reconocimiento también por este programa, donde Misiones es uno de los que lleva los porcentajes de entrega más importantes del Bahí, como el programa Conectar Igualdad, y mucha firmeza a la hora de definir los roles de cada uno de los poderes del Estado, los compromisos, cómo de alguna manera el Poder Judicial también amerita algunas definiciones que van a tener que ver con el sentido social, un programa de gobierno con una equilibrada distribución del ingreso y donde todos debemos ser responsables también directos en los aportes hacia definir estas políticas de distribución. Así que notamos a una presidenta muy firme, muy, digamos, en detalle, ha dado un balance de su gestión, eso nos alegra y reivindica el posicionamiento que también tenemos como provincia en este modelo misionerista, pero que acompaña las buenas decisiones en función del pueblo y las necesidades del pueblo. La única pregunta, digo, y también digo, las razones por las cuales el memorándum con Irán. Sí, eso me pareció muy claro, ha hecho una revisión histórica de todos los procedimientos que la han tenido como protagonista en eso de involucrarse definitivamente en la búsqueda de la verdad, ¿no? Y que lamentablemente hemos escuchado durante 14 horas algunas exposiciones que carecían de sentido, sentido hacia lo que se buscaba o trataban de disolver lo que era la esencia de ese proyecto, que era realmente involucrarse en las definiciones de investigación concreta hacia adentro y hacia afuera, digamos. Tenemos que transparentar un proceso y definir una cuestión que tiene muy en cuenta la justicia y la necesidad de dar respuestas a un pueblo que ha quedado todavía sin respuestas en ese aspecto en lo que ha sido ese atentado a la AMIA. Así que nosotros, satisfechos, hemos estado juntos, los legisladores misioneros, volvemos a reivindicar, digamos, una fuerte presencia de lo que significa Misiones en el contexto del Parlamento Nacional, estableciendo fuertemente nuestro compromiso hacia lo que significa un pueblo laborioso, un pueblo responsable y respetuoso de las leyes, de las instituciones y que nos ha permitido estar en este lugar y del cual nos sentimos muy orgullosos y tratamos de hacer la devolución desde nuestro trabajo legislativo.